Día 1, intentando ganar la Copa Libertadores con el River Plate Oh my god, esto va a ser épico, papus Nuestro grupo número uno es que tenemos River Plate, Fortaleza, Colo-Colo y Alianza de Lima Veamos la formación que tiene River Plate Juega con una formación de 4, hola bestia Formación de 4, no, formación de 2, 4, 5, 5, 4, 1 Si es así, creo que sí Tenemos a Álvarez Uy, la araña Álvarez, ahorita que está en el Manchester City Tenemos a Barco Tenemos a De La Cruz, J.H. De La Cruz Que bendición Tenemos a Pérez, Fernández, a Simón Tenemos también a Martínez y a Casco Y a Armani Hoy tenemos a Quintero Uy, que equipo está más chido tiene A Suárez A Paravecino A Zuculini A Centurón A González Pérez Y a Gómez Tenemos también a Romero A suplente Romero A Rojas Pochettino Mamana Ferreira Paradela Maida Y Pinola Y Peña Y Petroli Petroli Un poco Ay, mi Porteo es Invisible Ok Mira, así vamos a ganar con el Porteo Invisible Está muy chetada, creo que sí Nada No hay No existe Iniciamos con un uniforme Branco Y en rojo Eh, que bonito de uniforme Más bonito que el de la América Así crea Cotorreo Dijo Cotorreo Bájale de huevos Bájale Bájale de huevos Mira en medio Buenísima Que mira Bobo Que mira Bobo Que mira Bobo Buenísima Lo vas a matar Perro Buenísima Eh, falta referir Eh, me voy a echar una pata Casi Tendría que darle amarilla O roja Ay, que pero que así Jefferson por portales Portal No puso un portal Mira, casi me mocha Las cepalcuanas Casi me las arrancan Las cepalcuanas de la piel Uy, cuida gente Este va a ser el mejor Fucking golazo Que van a ver en la vida Miren, miren, miren Mira, mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Ay, ay, ay Ay, ay Seriquita Pasanla viendo El palo Hay que tocar con calma Toca, toca Toca, eh Que mira Bobo Arribita Buenísima bro Aguanta Hay que tocar la bollita Hay que mantener la bollita Acá bajita Mirad Mira nada más Que pasesón Mira nada más Pasesón Y miren que golazo Gente, miren que fucking golazo De mundo mundial ¡BRO! ¡PALO! 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 Aguanta ¿Qué se pasa? Bueno, se pasó Buenísima Casco Casco Venga Casco Está chetado Casco Miren, miren La jugada de Casco Oh, Casco Qué jugadita Venga Pearaña Álvares Álvares Bye Pinto portero Con el pecho Le metió la pacha Le metió el pecho a las balas Casco Pégale Casco Ay, ay, ay Madre mía Madre mía Ah, pasesón Impresionante Coutinho Pasesón Para acá Barco Venga Barco Engancha Barco Por tuya Barco 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 Tú haces Barco Las malas antes Hasta el infinito O más allá Barco No, hombre Barco Eres manquísimo Te haces Barco De verdad Mira más Otra vez Buenísima Padre son para Simón Simón dice Simón dice Mira Barco Mira abajo Míralo Míralo Oh, yo, yo, yo Gol, yo, gol, 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 gol Gol, 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 gol este gol es un delito mande a la cárcel que te quebró que te crees golazón con la zona de río play el año árboles no sé por qué está ahorita aquí en el flamengo en el fragmento en el país y está en el match tonight 10 ojo la son árboles 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 arranca de una mitad de uno a cero con hay que presionar unos cero hay que mantener hay que buscar la ventaja de otro golecito para irnos a echar caguas a la banqueta como los de mi rancho aguanta la bolsa aguanta a tiempo a tiempo que mira bobo que mira bobo buenísima mira bajito entra solo entra solo buenísima córrele córrele simón simón dice simón dice córrele 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 miren esto miren esto que hace pero rompiste caderas sólo pégale pégale vamos a lo que voy a tajadón atajaron de alianza buenísimo buenísima recuperamos buenísima aguanta aguanta mira arribita buenísima barco venga barco venga barco 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 pégale barco 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 pégale pégale remate arriba 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 buenísima recuperamos es que bro que pase min lo ve de fucking espaldas y todo se lo pasa sin grato nombre cuidado que se viene la contra pasemos ahí eh las chifo es ay que pase ay que pase de lujo eh mira ahí medio mira bajito eh mira bajito que sube buenísima ay pasión de las espaldas venga herrera 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 segundo palo herrera segundo palo herrera herrera segundo palo ay 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 migues el portero de palmeiras venga no apareció jh de la cruz en medio buenísimos aguanta la bolsa aguanta la bolsa mira la bajito buenísima hernández 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 pégale hernández no hernández pégale buenísima paizón mira en medio míralo míralo ay defensa defensa a cambio sale fernández y entra pa la vecino entro pa la vecino que la yo es hijo centro medio quien la cabeza quien la cabeza abrofarte a referi penal penal la concha penal por culio álvarez culió en el álvarez el que canta no es mira buenísima nada nada no está adelantado no está adelantado no está adelantado mira mira pégale 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 ay 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 pégale mira miren qué gola son miren qué gola son miren qué gola son De Pérez El Conejo Pérez ¿Quién dijo que nada más Ha atajado el balón Si el Conejo Pérez también mete goles Creo que sí Qué gola Mira más Es que miren ese gola Cambio Sale Pérez y entra Sukulwini Mira más Qué gola Ay, 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 ay ¿Qué te crees, Pérez? ¿Qué te crees, Pérez? Deja esa mocha Lárgate, Pérez Qué gola Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué bonito Lo bonito Se ha acabado el partido Jornada número uno River Prey gana 2 a 0 Con goles de Gávariz Y de Hernández River Prey Denle el título Denle el título Nos vamos Nos evitamos de pedo Jornada número uno River Prey con 3 puntos Colo Colo con 3 puntos Fortaleza con 0 Y Alianza Anima con 0 Nos vemos en el próximo episodio Chau 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 Chau